Hola, buenos días. Aquí, Domingo de Piñeto. Me llamo Javier Fierro González. Y, a ver, ellos me están preguntando que si salí de la Canterra. Yo salí desde el año 86, con Canterra Pinto, en la historia interminable. Ya luego tuve una andadura en lo que era Caranga, Familiares y demás. Luego estuve dos años en Coro, en Coro, perdón, en Coro Teto. Y ya a partir de ahí, desde el año 97, con Paco Martínez Mora, en La Pamplina, en La Lleva, en Coro, como 13 años con él. Ya luego tuve un pequeño paréntesis de dos años. Y al año siguiente ya me llamó Julio Pardo para salir el tema del Pergón. Y llevo saliendo con él desde Cádiz, Copechón, y este año los Capones. A ver, el tema de la Cantera de ahora, yo creo que la veo un poquito bien. De hecho, escucho, suelo escuchar, trabajo por las horas demás y escucho el tema de lo que es la Cantera. Me gusta escucharla, sobre todo, bueno, tanto infantiles, los juveniles también. Aunque yo creo que en mi época había una cantera un poquito más, no sé, más de un fan. Como diría yo, no se voy a explicarme ahora mismo, pero veo que la cantera desde mi época, de 86, 87, Juan Contreras Pinto, Juan Fernández, no sé, era otro tipo de cantera, era otro tipo de cantera, ¿no? Sí, desmerecemos ni muchísimo menos la cantera de ahora. Yo creo que la cantera de ahora también puede crear carnaval, ¿no? Con los años. Y de hecho, a ver, seguir más lejos, el tema del cuarteto de los chavales que se han llevado, chavales, con todo mi respeto, que se ha llevado el primer premio este año, vienen desde la cantera. O sea, que yo creo que está bien el tema de la cantera. Lo veo bien.